No es posible que dejen a un señor sin atenderlo. No, no, no. Señor, solo escúchame. Yo voy a platicar con usted sin problema. Yo voy a platicar con usted sin problema. ¿Cómo se va a dejar de grabar? Deja de grabar, mi amor, un momentito. Voy a hablar con un señor. No, hasta que escuche por qué lo dejó a usted a él tanto tiempo. La cita era a las 12. Mírenla ahora qué es. ¿Me permite hablar con usted? Si la señora se graba. No lo con usted. Bueno, grabe no lo con usted. Si no, no lo voy a atender. Solo. Tenga por seguro que esto se va arriba. Este señor no quiso atender a mi papá. No lo quiso atender. Por más de tres horas ahí sentado. La cita era a las 12. Mírenla ahora qué es. El señor es diabético. Tiene problemas del corazón. Se supone que es su doctor. Usted es su cardiólogo. ¿Cómo es este lugar? Usted es su cardiólogo y lo enoja. Lo hace esperar tres horas ahí. Y usted es su cardiólogo. ¿Cómo puede ser esa mentalidad tan cerrada? Si el señor le fue a alegar es porque ya está molesto. Que es segunda vez que le hacen lo mismo. Lo dejan esperando. Lo citan a una hora y lo dejan esperando tres horas ahí. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Quién tiene la razón? Espérate que estoy grabando el lugar. Esto lo voy a subir. Listo. 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 Hay que dormir ya.